Casi al iniciar la zafra se alistaron los pelotones cañeros rumbo a la cercana molienda que será difícil ante los desafíos que impone la carencia de recursos y la situación climatológica. Estamos aspirando a acercarnos al 90% del cumplimiento del plan de siembra en los últimos tres meses. Producto de la lluvia han sido muy malos, muy complejos, pero creo que podemos acercarnos a las 8.500 hectáreas. Nos daría la posibilidad esa de hacer una campaña eficiente de cultivos, a ver si nosotros el año que viene volvemos a empezar a crecer en la producción de caña en el territorio. Con la supervisión del grupo empresarial Azcuba ultiman las labores de revisión técnica. También aquí se garantiza la sostenibilidad de estrategias dirigidas a la atención de los obreros ligados a este quehacer. Es el elemento fundamental para la recuperación cañera, la siembra de caña, y en estos momentos que nos frascamos las reparaciones industriales y ya los listos de zafra en cada una de las VPC y los pelotones que van a atender la agroindustria azucarera. El contacto con los colectivos nos llega a cómo está la atención a los trabajadores, cómo funciona esto en la base, cómo está la atención, pero además eso es el elemento fundamental, la vinculación del consejo de dirección y el sindicato con los colectivos de trabajadores. En las seis áreas de servicios de la provincia hemos estado trabajando en producciones alternativas, además de las cuestiones que tienen que ver con la alimentación normal de las cinco ofertas que se ponen en el menú de nuestros trabajadores. Hemos estado trabajando con los centros de elaboración y con las cocinas extendidas. Hemos estado intencionando mucho los trabajos a base de productos con yuca, o sea la croqueta de yuca, la yuca rellena, tambor de yuca, cartas técnicas que hemos estado trabajando con los compañeros de la parte estatal de comercio, se han certificado esas cartas técnicas y ya están puestas en el servicio. No cesan las labores en los tres ingenios cienfuegueros que moleran en 2020 y 2021, todos con reajustes en la realización de su zafra chica. De ahí que el esfuerzo colectivo de hombres y mujeres vinculados a esta faena cuenten con el respaldo necesario para aportar mayores volúmenes del crudo al país. Mayelin del Sol, Nodisur.